Me comentabas tú que no es lo mismo celebrar el Día de Muertos que la Santa Muerte. Tenemos una matraca. ¡Hola, México! Vamos a probar la cuchara por primera vez. Muchas gracias, señor. Hola, mi gente. El día de hoy me encuentro en el desfile de Alebrijes. Ahora mismo estoy caminando por Reforma. Ya realmente se acabó el desfile, pero bueno, quería mostrarles por acá un poco de tomas que logré hacer de casi lo último del desfile, porque bueno, llegué casi, casi, casi terminando. Pero bueno, logré emocionarme demasiado, sobre todo con la banda. Y pues nada, que quería mostrárselos a ustedes para que ustedes lo vean. Pues sí, pude asistir al desfile de Alebrijes, que tuvo lugar en la calle Reforma. Este es un evento anual en la Ciudad de México, que celebra la creatividad y la tradición artesanal mexicana. Es impresionante saber cómo todas estas piezas, todos estos alebrijes, que considero auténticas obras de arte, sean hechas a mano y con papel maché. Llegué casi al final, terminándose, pero solo eso bastó para sentir la demasiada emoción cuando escuché la banda. Yo no creía que estaba ahí en ese momento, fue demasiado emocionante. Sin dudas, es algo único que nunca en mi vida había tenido la posibilidad de ver, hasta ahora. Es la primera vez de las dos. Este es rompopo. Rompopo es una bebida alcohólica que... Es muy duro, se va de rompopo. Una de rompopo. Rompope. 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 Aquí para el mundo. ¿De dónde son? De Cuba. Lo pico y voy chupando. Y le vas accionando. No, gracias. Está bien. Sí, muchas gracias. Los rompopos de limón valen la 10. Llévatela de rompopo. Sí, se van delimados. Fíjense que multitud de personas aquí en esta escultura y toda la gente aquí para ver el desfile cuando pasó. Y nosotros seguimos caminando atrás del desfile. Ya lo perdimos ya la banda, ya. Hay muchísimos vendedores en las calcabellas, vendiendo de todo tipo de dulces. Regina me trajo unos detallitos de su empresa donde ella trabaja, que se llama Mondelis. Vean, son galletitas Oreo. Y estos que son como caramelitos más suavecitos. Estos son como menta blue. En Cuba nosotros le decimos menta blue. Estos son como sabor a miel. Sí, miel con mentol. ¿Esto qué es? Es piña con chamoy. ¿Qué es chamoy? Chamoy es un chile. Un chile dulce. Son mañanas así de chocolate blanco. Ah, mira, súper. A mi mamá sí le encantan las galletitas dulces. Lo otro que me ha encantado aquí, del Paso de Reforma, porque esta es Reforma, ¿verdad? Y es más o menos me voy aprendiendo en las calles. Es los empazuches. Me encantan, me encantan. Las flores típicas de octubre. Bueno, les cuento. Por Instagram, cuando les comenté que iba a disfrazarme de Catrina. Y que iba a celebrar el Día de Muertos aquí en México. Que es una cultura que se celebra, que es muy típica de aquí de México. Me dijeron, ¿por qué? Si tú adoras a Dios, si tú amas a Dios, ¿por qué tú vas a celebrar la muerte? Entonces, el Día de Muertos es como algo bien característico aquí de México. Que lo que haces es como un homenaje, como tal, a los fallecidos. Me comentabas tú que no es lo mismo celebrar el Día de Muertos que la Santa Muerte. El Día de Muertos es un homenaje a la gente que ya no está con nosotros. Y no tiene nada que ver si crees en Dios o no crees en Dios. Porque algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que la vida y la muerte van juntas. O sea, donde hay vida, hay muerte. Porque obviamente nos vamos a morir. Entonces, es algo que también en las casas se celebra mucho haciendo altares muy decorativos. Con velitas, con pan de muerto, que es típico de aquí. Ya le di pan de muerto a mi mamá a probar. Ya lo probé. Me encantó. Sí, y probé el pan de muerto relleno también. Es muy rico. Sí. Es muy rico el pan de muerto por el azúcar que tiene. Y también ponen objetos que les recuerdan a los seres queridos, como relojes, como juguetes. Y obviamente la gran mayoría de las personas pone imágenes de los seres queridos que ya no están. Y así termina el desfile aquí. Vean como las patrullas van por el medio de la calle con la alarma puesta para que las personas ya salgan del centro de la calle. Y entonces pueden empezar a pasar los carros. Bueno, de hecho, mira, ahí ya vienen taxis. Ya ahí están viniendo carros. Pero hasta ahora mismo nosotros veníamos caminando por el centro de la calle. Tenemos una matraca. ¿Eso qué es? Un balero. El chiste es latín, a ver. ¡Mira! Deja probar yo. Como hay cosita típica aquí en Mexicana. Mexicana, ¿cómo se llama esta feria? Feria artesanal. Esto acá se llama Chalina. Pero fíjense qué diseño más bonito tiene. A mí me encanta. Nacho se está comprando un catrín. Miren estos bolsos, qué lindos están. Me encanta. Mira esto con una pequeña catrinita. Viste qué bonito está. Estas son como bebidas alcohólicas. Sí. Son de Oaxaca. ¿Y esto? Sí. Mucha gente. ¿Están mucho? ¿Están mucho? ¿Cuánto vale? Sí. Estamos viendo, gracias. ¿Están malo? ¡Viva México, cabrones! Vean este, qué cosa más linda, cabrera. Son como sombreritos de adorno. Y miren todo lo que hay aquí también. Es una víbora de cascabel. Lleva un mezcal espadín, 45 grados de alcohol. Con un baño de reposo con la vida. Mi amiga lo va a probar. Sí, es decir... ¿Tú lo vas a probar? De serio que no, y yo no. Yo tampoco, no, no. Me da miedo. Tiene muchos nutrientes para el organismo. Muchas gracias, señora. Acá vamos a probar un agua fresca de horchata, ¿verdad? ¿Horchata, la mitad? Vamos a probar el chata por primera vez. Sabe casi igual al... De eso que compramos. Al rompope. Miren cómo hay personas disfrazadas. Algo que hay que resaltar es la limpieza de la ciudad. Vean, acabó el desfile ahora mismo. Y vean cómo están todas las personas de la limpieza aquí. Para dejar la ciudad súper linda, así y limpia como estaba. Vean. Estamos yendo ahora a un restaurante muy mexicano que se llama Casa de Otoño. Que hay muchos en la ciudad. Desde Argeína. Entonces vamos a ir porque queremos probar comida típica mexicana. Para pedir algo típico, pues me pedí este pozole que lo voy a probar por primera vez aquí. También pedimos... Estos son los tacos de cochinita. Tacos de cochinita con tortillas de maíz. Caballeros, que muchos de ustedes me estaban diciendo, tienes que probarlo con la tortilla de maíz. Esta es la tortilla de maíz. Y pues acá tengo todas estas salsas picantes para mover. Y mi pozole. Molletes de cochinita. Espera, espera, espera. ¿De qué es? ¿De qué es? Con chilita. Acá tenemos una quesadilla con papas. Pero está caliente. Pero no se va a ganar. Un segundo. ¿Te llama ahí? No te parece. No. Pero está caliente. Pero está muy jojo. Pudimos para llevar. Y miren como lo echaron así, súper tocado. Mira. Aquí está la quesadilla. Ay, sí, súper bien. Y aquí lo que quedó del pozole, que se lo llevo el pibio y a mi mamá. Bueno, mi gente, terminamos cenando aquí, o almorzando, o comiendo. No sé cómo es que se dice, Regina. Comiendo. Comiendo. Bueno, comimos tarde aquí y pues ya nos vamos para la casa. Pero bueno, me encantó la comida de aquí. Me encantó el pozole, me encantó la quesadilla con queso y papas. Y el pico de gallo estaba picante. Pero bueno, comemos bien, ¿no es verdad? Sí, muy rico. Mira, yo tengo en la casa ya. Vean las pequeñas Oreos, las mini Oreos. Qué cosa más bella. Vá, mamá, te va a encantar. Mira. Listo. Están ricas. Son mini Oreos. ¿Varicita? Mmm, deliciosa. Están riquísimas. Estamos abriendo esta que es con el Oreo con cubierta de chocolate blanco. Vamos a ver. Mira cómo vienen, mira, me presenta. ¡Ay! Lo abrió, me ven. Es por aquí. Mira cómo vienen. ¡Ay, súper tocado! Voy a probar una. Mmm. ¡Delicios! ¡Qué rico! ¡Qué cantidad de azúcar! Ese se llama pozole. Acá tenemos pozole, dale, para que lo pruebes por primera vez. Es un plato típico mexicano. Sí, claro. Pero bueno, es, ¿cómo se llama? Es como un caldito. Entonces, ese es de pollo. ¡No, rico! Tiene un poquito de picante. ¿No es verdad? Ahora prueba, mira. La quesadilla con puré de papa. Yo la pedí con puré de papa porque quería puré de papa. ¡Truébala! ¿Quesadilla? ¿Y viene aquí? Sí. Muy rico. ¡Tan muy rico la quesadilla! Sí, ¿viste? Muy rico la quesadilla.